Gente, primero que nada voy a lavar los respectivos sartenes que voy a utilizar para esto Uy, Dios mío, se cayó el antepetero aquí Permítanme Les decía, primero que nada voy a lavar los respectivos sartenes Aquí no los voy a lavar, los voy a lavar en el trastero Así que, pues, esperenme tantito, voy a lavar eso, gente Y ahorita les muestro cómo preparar los hamburguesas yo Espera, 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 ¿qué? ¿No tengo música para mis videos? Ok Si no tienes música para tus videos En este canal vas a encontrar música sin copyright para todos los videos que tú quieras Puedes descargarla súper fácil Tú solamente abres el video Te carga el video Y en la descripción está el link para que tú descargues tu música Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de este canal Al igual que el mío Ya que sube muy seguido música Así 7 horas subió un video Hace 2 días subió otro video Y así casi casi diariamente está subiendo videos Para que vayas y lo apoyes a este compa que va comenzando con su canal Y también tú descargues música y utilices para tus videos de YouTube Así que sin nada más que decir, sigamos editando el video Un saludo Un saludo Vamos a empezar con esto No sé hasta dónde se está viendo Ok, hasta aquí se está viendo Voy a poner como Gente, primero que nada Deje me cerrar el refrigerador Que estoy tonto y no lo cierro Bueno, gente Primero que nada Vamos a empezar a hacer Las bolitas de carne, gente Porque primero que nada Se tiene que hacer la carne La carnita Todas están un poco congeladas Yo todo voy a sacar Un platuco Que no tengo Hasta acá me llega el olor a la pobreza Aquí está Vamos a sacar un plato, gente Vamos a sacar un plato, gente Vamos a sacar este plato Un plato de jugo cualquiera Y nosotros vamos a sacar la carne Yo por ejemplo Puedo utilizar carne molida Bueno, gente Primero que nada Voy a abrir esta shit Nada más vamos a hacer Para mi mamá Para mí Para mi hermana Entonces no van a hacer mucha Ustedes compren De la que a ustedes Se les haga mejor la carne Voy a la comprar en el shibi Mi papá la compró en el shibi Ustedes le pueden poner Lo que ustedes quieran Ya sea Carne Carne O más carne O aguacate No sé qué Le pueden poner lechuga Le pueden poner Digo lechuga Le pueden poner a la carne Porque hay muchas veces Unas partes que Donde se les pone A la carne Se les pone Eh Eh Esa horas después Cuando se les pone apio Gente Entonces Ustedes le pueden poner Apio O lo que le quieran poner A la carne Yo Les recomiendo Que la pongan Sin nada Agarren un puñito De carne Primero que nada Y pongan a calentar Su sartén En donde la vayan A preparar Ustedes Yo por ejemplo La voy a preparar En este gente Y pues bueno Más que nada Voy a entenderlo Más que nada Eh Ustedes la pueden hacer Tan gruesas Como ustedes quieran La pueden hacer Tan delgaditas Como ustedes quieran Yo por ejemplo Ahorita la voy a hacer Un poquito Más delgadita Como vemos Mucha carne Y pues los panes No están muy chiquitos Que digamos Más o menos Voy a sacar un pan Para guiarnos En el momento Voy a ir preparando Esta carne Gente Vamos a echarle sal Un poquito De más De lo que se le haya De echar gente Para que No quede Ni tan salada Ni tan Sin sal Ok Voy a sacar la pimienta También le voy a echar Pimienta Gente Obviamente Se le va a echar De los dos lados Esto gente Para que Pues no Que nada No sepa De un lado Y del otro Así Como que quede Bien Bien resaltado El sabor De estos condimentos Que le estamos poniendo Muy bueno Ya que haya quedado Una parte así Bien puesta De esta Esto De lo que querían poner Ustedes Sal Pimienta Ustedes le pueden poner Cualquier otra cosa Que ustedes quieran Vamos a aplanar Otra vez Acá Vamos a echar Sal Otra vez Y pimienta También Un poquito De pimienta No mucha Porque si no Pues va a quedar Como picocito Lo que nosotros queremos Es que solamente Le de ese musito rico ¿Sabe? Que le tratemos De esparcer con los dedos Vamos a despegar Este de carne Que ya vimos Que si está el sartén Bien puesto para esto Y pues bueno Vamos a poner El primer pedazo De carne Ahí gente Si Vamos a sacar Uno como estos Para ir poniendo La carne ahí dentro Que gente Lo voy a poner Aquí de este lado Yo por ejemplo Ya cuando veamos Que ya está quedando De esta carne De un lado Le doy vuelta Y ya te vaya quedando Suela Ok Entonces no hay que Sale moviendo Así ni nada La dejamos solita Nosotros mientras preparamos Nosotros hamburguesas Nos entretenemos En otra cosa Entonces primero que nada Acá vamos a hacer Ahora que tenemos Ya el pan Gente Yo lo voy a mover Por acá Voy a sacar Otro plato Y ahora vamos a sacar Los panes Gente Sacamos el primero Gente Como ven Este no trae El partido Gente Para pues la hamburguesa Así que podemos hacer Lo del hueso Que nosotros queramos Vamos a sacar Un cuchillo Obviamente Para pan Como este Que tenga El filo Así como este Gente Que tenga Estos 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 Dientitos Así Vamos a empezar A partir Gente Recto Siempre recto Gente Para evitar Que otras partes Estén Inconformes Y así Quedarian Gente Los panes Así Más o menos Quedarian Los panes Gente Bien partido Pues bueno Vamos a preparar El pan de hamburguesa En todas partes Gente Para que no se quede Se adicione Un solo sitio Ya que haya quedado Vamos a poner el pan Vamos a poner otro pan También Ponemos los dos Yo voy a ir sacando Para preparar Ya Una de las hamburguesas Gente Que lo único Que va a faltar Es la lechuga Que no tengo Ya está quemado No está quemado Tiene costra No pasa nada Gente Les pasa eso No pasa nada No se van a filtrar Ni nada El pan Aún así Va a saber rico Porque como echamos Mantequilla No va a saber Tanto No va a tener Tanto sabor A mantequilla No se preocupen Por eso Ustedes Vamos a echar agua A la lechuga Para desinfectarlo Obviamente Y vamos a sacar Los aderezos Que a algunos les gusta A otros no les gusta La mostaza La mayonesa A mi me gusta Con toda la verdad Soy amante De las hamburguesas Para que me las conozcan Casi todos los días Como ve a hamburguesa Vamos a empezar A echarle gente Así bien rico Que se vea Delicioso Esto está Mostacita Me gusta Con un buen Sabor a mostaza Más bien Más que rico La gente Ufas Trufas Una hamburguesa Hecha al revés A huevo Es que Pensé que Este era Lo de abajo Pero pues Ni pedo Así se puede comer Ni modo Que vaya a afectar El sabor No Y pues bueno Ya le puse Un buen de mostaza Como a mi me gusta Y pues bueno Pues gente Ahorita que hago Otra cosa Pues los actualizo Que estoy editando Me faltó el queso Y el jamón Estoy dando gente Que me faltó El queso y el jamón Vamos a ponerse Este es queso Oaxaca Gente Para el que no lo conozca Tú vive en una maldita cueva Un queso súper mega rico Gente Pueden ponerle ustedes De cualquier queso Pero a mi me encanta El queso Oaxaca Gente Entonces yo le pongo Queso Oaxaca Vamos a quitarle la tapona Vamos a poner Quesalcio El orden del producto No afecta el sabor No sé cómo se diga El orden de los factores No afecta El producto Ándale El orden de los factores No afecta el producto En este caso Vamos a ir Despelándolo Se dice No sé cómo se diga Yo lo voy Así Así Ándale Ándale Así Yo le pongo Una buena cantidad De queso No sé si es como le guste Si les gusta Sin queso Pues bueno Ya está Este punto Ya la La hamburguesa Ya me ha quedado Nada más Que se Terminó La memoria De mi celular Y pues bueno Luego subiré Otras partes De este video Ya que grabé Un día De todo mi día Nada más Que no lo quise editar Todo junto Ya que dije Puedo sacar más videos De esta parte Entonces dije Está súper bien Grabe otras cosas Ese día Para que Esperen más videos Gente Y perdón por tardar tanto Pero bueno Se me atravesaron 12 horas De mi canal De Twitch Se me atravesaron Eventos De Twitch Se me atravesaron Muchas cosas Que de verdad No me dejaron Editar videos Y pues bueno Más que nada Me he estado dedicando Mucho a Twitch Así que si quieres Irme a ver todos los días A Twitch Ahí estoy Todos los fucking días También en Instagram Me aviso cada vez Que hago stream Para que estén Ahí atentos Así que nada Yo soy Antonio Igualate Y nos vemos Hasta un siguiente video Adiós Bye Bye